Me gustaría ya que en este momento estoy ocupando la presidencia, pero como concejal termino mi labor, mi segundo periodo, este 10 de diciembre. Y me parece que es una oportunidad para manifestar que estos últimos dos años hemos trabajado de una manera diferente. Durante mucho tiempo se estuvo tratando de llegar a un consenso, de llegar a acuerdos, y bueno, la insistencia de tanto tiempo llevó a que casi, casi encontráramos el camino. Hemos trabajado con responsabilidad, con acuerdo, con discusiones, con diferencias, y por supuesto que tenemos las diferencias, porque pertenecemos a distintos espacios políticos, y eso nos marca, y marca nuestro pensamiento. Pero los que nos vamos, ya nos vamos. Hay muchos que quedan, que vuelven, porque han sido reelectos, y otros tantos que van a ingresar a este consejo y van a tener su primera experiencia como concejales. Que nosotros más o menos hemos marcado el camino, por lo tanto, si existe la posibilidad de seguirlo, de avanzar, y que se trabaje con un solo objetivo, y que sea común a todos. Que en el próximo periodo legislativo se llegue al norte que estamos marcando, y que cada uno de nosotros, de los que quedan, no de los que nos vamos, de lo mejor de sí, por el bien de los ciudadanos de todo el partido de General Villegas. Ese tiene que ser el único objetivo en común. Así que muchas gracias, me sentí bien, cómoda, y nos despedimos hasta la próxima. ¡Gracias!